Bueno, pues estamos aquí con un transporting que aunque no me parezca está lleno de vidas que llegaron ahora unas tres semanas pero que no hemos tenido tiempo de presentaros y vamos a pasar para adentro, para esta instalación y os voy a contar un poco quiénes son y por qué han llegado hasta aquí y bueno, como podéis escuchar, si no se escucha, os lo digo yo, son palomas, se está escuchando la ruya de palomas estas palomitas las trajeron hace tres semanas, las tenían en la Universidad Complutense Veterinaria de Madrid para prácticas y os voy a contar algo que muchas veces pasa, que los animales se utilizan para prácticas y que luego no tienen en cuenta sus intereses y muchas veces son sacrificados cuando se podría, por ejemplo, hacer prácticas con animales que están en refugios, animales que están en santuarios o animales de particulares estas son unas palomas que llegaron al CRAS y las trasladaron a la Universidad de Madrid para prácticas de alumnos que estaban estudiando exóticos y les han recortado las plumas de vuelo además cuando terminaba el curso ahora en verano, a Complutense, no podía hacerse cargo de ellas entonces lo que hizo un alumno es preguntarnos, por favor, si podíamos hacernos cargo de estas palomas los meses necesarios para que les crezcan las plumas de las alas y nosotros ya podamos soltarlas ya han tres semanas en la enfermería, las hemos desparasitado, las hemos vacunado de... ¿cómo se dice? No me acuerdo bueno, pues las hemos vacunado, hemos hecho todo para que tengan la mayor salud posible y aquí lo que van a hacer es ponerse en forma para volar hasta que les crezcan las plumas y bueno, las abrimos, ¿no? A ver qué hacen Pobrecillas que está... A ver, señoras, ¿dónde están? ¡Dónde están! ¡Uy! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Bueno, pues, un pasito a la libertad, a recuperar la libertad, que nunca se le debería haber quitado me atormentó, qué contento oye, atormento, despacito también tener en cuenta que llevan como... llevan meses metidos en jaulas muy pequeñas porque allí las sanean en jaulas entonces, pues, ahora están flipando y aquí van a estar muy bien porque tienen, mira, si os fijáis tienen árboles, tienen palos, tienen aquí una segunda altura nosotros lo tenemos para las palomas que nos hemos encontrado aquí en el coto de caza que no pueden volar, que les disparan al ala o, por ejemplo, tormentos tamputados, un ala y es para que ellas, aunque no puedan volar, pues puedan subir por diferentes espacios y tener una vida lo más natural posible ¿A qué contentas? Son estas seis, ¿no? Ahora mismo estas todas Tormento se ha ido El tormento está ahí Ahí emocionado, dando vueltas No sabe gestionar la intensidad ¡Qué bonitas! Ana 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 Ana, la pareja de Tormento Sí Ella yo creo que es ahora mismo la que mejor vuela Sí Y ahora ¡Opa! Eso es lo que vuela ¡Opa! ¡Qué contentas! Se ve cuando se emociona en una vuelta Cuando se emociona en una vuelta Cuando se emociona en una vuelta Bueno, pues en unos meses a recuperar la libertad Es como que espacios ¿Qué? Están acostumbradas a un espacio pequeño Sí Sí Es como que les cuesta, bueno, se irán acostumbrando Mira que me hecha el paño No puedo abrir ¡Epa! Como los encejos, ¿no? Poco a poco Uy, los encejos más altos todavía Tienen que... Tienen que ponerse en forma Tienen que... Tienen que... Tienen que... Ahora le he puesto al espejo Bueno ¡Oh! Pues vamos a seguir trabajando Eso es lo que queríamos enseñarles Me parece súper bonito Llevan tanto tiempo encerrados Que merecen un poco de... Un poco de paz ¡Epa! ¡Epa! Casi, casi ¿Veis? No sé si lo veis Ahí esta palomita que se está calando ¿Lo puedes mostrar, Edu? Sí ¿Cómo le falta...? Voy a intentar mostrarlo, ¿no? Si no se agobian mucho O sea, para que lo veáis Vale, vale, vale Vale, vale, vale El recorte de plumas de vuelo No sé si se ve Que son estas De aquí Eso se lo han cortado con una tijera Eso es lo que hace que los animales No puedan volar Lo cual no tiene sentido Porque estaba en una jaula Entonces hasta que ella no mude estas plumas No van a poder volar No van a poder volar Ya, ya te dejo, amor Ya te dejo Muy bien Pues hala Mira, hoy Están subiendo mucho, ¿eh? Sí Con la piel Antes No 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 Ni No I Gracias.